Música Estamos justamente aquí en el arroz con pollo más grande del mundo Estamos con todo el grupo de alumnos de la Tecnicatura de Gestión Gastronómica Especialmente vinieron desde Concordia, vinieron 20 alumnos voluntarios A colaborar con este gran evento Además tenemos 30, 40 alumnos de la Tecnicatura de Gestión Gastronómica Aquí en la ciudad de Gualeguaychú Además el docente de la carrera, Claudio Solitario Que tiene las dos cortes, la de Concordia y la de Gualeguaychú Está coordinando toda la parte de cocción Entonces qué mejor que la UNER esté presente en este evento De una forma muy importante, somos los principales protagonistas Y también los responsables de que esto salga bien ¿Cuántos kilos de verduras por ejemplo se picaron ayer? Estimadamente 700 kilos de verduras Queremos escuchar cuando caiga en el centro de este disco Y ese aplauso grande de Gualeguaychú ¡Esto es una fiesta! ¡Excelente! 100 kilos de cebolla, 200 cabezas de ajo 40 kilos de morrón rojo 40 kilos de morrón amarillo 40 kilos de puerro 40 kilos de cebolla de verdeo 40 kilos de zanahoria 15 kilogramos de sal Y en un principio ustedes observaban Los 150 litros de aceite Que eran colocados aquí Para comenzar esta gran cocción El programa de celíacos Que hace años que viene trabajando En la Universidad Nacional de Entre Ríos También tiene su espacio en este encuentro Mostrando que hay que incluir a todos Que bueno, que es particularmente interesante Conocer la problemática de los celíacos Y bueno, de hecho Creo que está contemplado aquí En el arroz con pollo Poder hacerlo también en condiciones Que puedan acceder ellos Es decir, cuidando con el resguardo Que se debe para la elaboración de alimentos Para ellos Otros proyectos que también tienen que ver Con la elaboración de conservas De dulces y demás Brindando los cuidados En cuanto a lo que tiene que ver En la higiene y la conservación de alimentos Que es lo nuestro La Facultad de Bromatología Con sus instalaciones Ha estado abierta A la comunidad Y a la demanda Que en su momento Surge De trabajos interinstitucionales Que hacemos Con los gastronómicos Y con el sector turístico-cultural De la ciudad Y realmente Esto es más que interesante Porque Tiene un intercambio De saberes Con la comunidad Pero también Esto fortalece Es la formación De recursos humanos De la universidad Y los profesionales Que estamos formando Realmente Cuando trabajan En pos De un compromiso social De la universidad Tienen otra formación Como profesionales Trabajamos Trabajamos todos en conjunto Instituciones Gobierno municipal También el apoyo Del gobierno provincial Para que este evento Sea un éxito Primero para los vecinos Y también para los turistas Que nos visitan Este fin de semana Y ojalá Esto se desarrolle Y pase a ser parte De la agenda De los eventos Que tenemos Durante el transcurso del año Y también para los turistas Gracias por ver el video